¡Vamos, maestro! Esta canción, con todo cariño por la gente de Mazaline, los residentes en Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, esta canción ahí dice... ¡Vamos, maestro! Marcalo, maestro. Eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Díselo! ¡Arriba, Zamanito! ¡Eso! ¡Todo esto en los hombres idiotas! ¡Arriba, Zamanito! ¡Baila! Marca, piel en vivo, viva. ¡Bandas arriba! ¡Bazos arriba! ¡Bandas arriba! ¡Bandas arriba! Esta bonita provincia Con los grandes amigos de Copagina Cantamos Debo ser unirio acá De llorar por ti Debo ser unirio acá De llorar por ti Sabiendo que no me amas De llorar por ti Debo ser unirio acá De llorar por ti Como cantando Mi amor es así No sé qué es así Por arriba en las manos Me dice Por dios amor Hasta mi madrecita Como llora el diablo Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser unirio acá De llorar por ti Mi amor es así No sé qué es así Arriba las palmas Arriba 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 Debo ser unirio acá ¿Qué pasó Choco? Debo ser un soco Eso lo eres y ya lo sabemos Por eso lo esperas Por eso es Cholita Por esa cholita La gente de Copagina Arriba 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 Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Debo ser un sanzo, de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por el fin Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé que me gasto Mis amigos me dicen, no olvides a ti Hasta mi madrugada, cuando lloran me nací Perdóname mamita, algún día me olvidaré Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé que me gasto Y no te hagas la tonta, lloras sin vergüenza No te hagas la tonta, lloras sin vergüenza Y no te hagas la tonta, lloras sin vergüenza ¡Ya arriba! ¡Ya arriba! ¡Ya arriba! ¡Arriba esa bandido! ¡Combriendo la cintura, camina! ¡Bailando! ¡Rigo! ¡Eh! 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 Y la palma, la palma, la palma, la palma Arriba, 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 la palma es arriba ¡Inanillo! 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 ¡Vamos nuestros! Barco al pie ¡Inanillo! ¡Inanillo! ¡Inanillo a la palma! ¡Sí! ¡Inanillo a las portas! ¡Enranillo! ¡Lánillo a las ruedas! ¡Ya arriba, luego a la palma de ESTO! ¡Para vos, para vos! ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Hey! ¡Eh! Desde Sorata, Bolivia, somos, 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 marcas fiel Van más arriba, brazos arriba, van más arriba ¡Arriba, zapatito! Ahí están los compadres, como sanzanos Quiero regalarte ese teñito, solamente es para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Quiero regalarte ese teñito, solamente es para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, como prueba de tu amor Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Y no meter las palmas arriba, 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 zapatito Para vos, para vos, marcan bien Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Que viva la gente de Copasquina ¡No es esto! 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 Quiero que lo lleves siempre en tu mano, como prueba de tu amor No lo pierdas nunca, este teñito, solamente es para ti No lo pierdas nunca, este teñito, solo para ti, con amor Cantamos Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Río Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción ¡Arriba esa manito! ¡Oh! ¡Papacana! ¡Para Copasquina somos! ¡Marcan bien! ¡Almas arriba! ¡Brazos arriba! ¡Almas arriba! ¡Papacante ese vacío! ¡Esto! 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 ¡Papacante ese vacío! ¡Algabamos para os! ¡Alcardiel! ¡Y la palma, la palma, la palma! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ahí está lo que mande! ¡E masa negra! ¡Qué bonito! Salud Salud, ¿dónde están los enamorados? A ver dónde está el hombre que está bailando con la mujer más hermosa, eso Señálenlo, ahí está, preséntenlo en escenario Siéntanse orgullosos, no celosos A ver dónde está la mujer que está bailando con el hombre más feo Aún así le quieren un besito, un piquito, claro que sí Ahí están los enamorados, con todo cariño para ellos Seguimos venando Muchas gracias a los pasantes de moda Esta canción con todo cariño Desde los Pazoratos Bolivias Somos Marca Fiel En Vivo, Vivo, Vivo Arriba las celosas Vamos saltando Arriba las palmas Almas arriba Brazos arriba Más arriba Ahí está el bloque los compadres Esa guatina Baila, baila ¿Dónde están las mujeres celosas? No me dejas hablar con nadie Tú siempre, tú siempre muy celosa Celosita Las hijas son mis amigas Amigas y nada más Apoyo! Amigas y nada más Ponte la Zamanía Corriendo las palmas Más arriba Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las balmas Arriba las balmas Arriba las balmas Arriba las balmas No me dejas hablar con nadie, tú siempre fui celosa Las niñas son mis amigas, amigas y nada más Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa, celosa eres tú Ya me va, ya me va, ya me va, ya me va Por arriba esa manito, baila, baila, juega Eso, 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 eso Salud, salud, ¿dónde están las mujeres celosas que están? Celosa, celosa, celosa eres tú Celosita Celosa, celosa, celosa eres tú ¿Y dónde están las pandas? ¡Arriba! 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 La gente te compagina ¡Espacito! ¡Eso! 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 ¡Eso con las palmas arriba! Los cerveceros ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Vamos bailando! ¡Ey! Y las palmas, las palmas, las palmas arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! Salud, salud, sirvanse sequito Ahí está con bonito Con el tiempo que está favorable, ¿sí o no? Exactamente, ese soncito Claro que sí ¿Dónde están los pasantes? Los pasantes ya no quieren tomar Si no pueden... Ya les estás hablando Los chicos del grupo nos estamos secando No hay... No hay nada de cariñitos Claro que sí Enseguida A ver dónde está la familia Colquen ¡Eso! ¡Salud, salud! Ahí está la gente más alegre ¡Eregación! ¡Una primicia! ¡Rudy! ¡Marcapiel! ¡Escúchalo! Para los enamorados ¡Para los enamorados! ¡Y dónde están las manos! ¡Prate, dale, dale, dale los zapatitos! ¡Mana, salve, ira! ¡Prasa, salve, ira! ¡Alma, salve, ira! ¡Y a gente de compañera, saltanos! ¡Eh! 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 ¡Marcapieles! ¡Viva, vivo! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Vamos bailando! ¡Cantamos! Si tú quieres lo que hice Poco a amor Corazón Vete A ti al paisazo Si tú quieres lo que quiero Abrazarte Yo tenerte, abrazarte, mi amor Te amo, te amo, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría si tu amor Yo me moriría ¡Arriba, se ha matido! ¡Arriba, se ha matido! Familia Colque Familia Colque, eso, ahí están los amigos Familia Colque, de arriba de Colque Familia Vásquez Ahí estamos presentes, solo solo ¿Qué familia es más tomador? A ver, ¿dónde está la familia más? Familia Espinosa Ahí están los grandes amigos Familia Paxi Ahí estamos presentes Que suene la matraca, eso, qué bonito Eso, eso Ahí están los grandes amigos, los compadritos Familia Ali Eso, están presentes ellos también, claro que sí ¿Y dónde están las señores pasantes de moda? Don Celestino Doña Cecilia, ¿qué pasó con ellos? El agradecimiento a ellos Apenas se están sujetando así, espanadeando Claro que sí Ahora sí Ahora sí Seguimos En relación Una primicia Una primicia Te amo Te amo Te amo Te amo Vamos a entrar Marcafiel Y dame te la mano Vamos bailando Arriba la fuerza Banda Sabena Franco Sabena Banda Sabena La gente más alegre Saltado El pasito Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Cantan los enamorados No entienden lo que hice por tu amor En mi mente En mi alma Estás tú Si supieras lo que quiero abrazarte Yo tenerte Abrazarte Mi amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo con todo mi corazón Eso sí Yo no sé qué haría Si tu amor Yo me moriría Arriba Póngate en la mano Ya arriba Ya arriba Ya arriba Arriba A esa mandito Que suena Eso 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 Todo con la palma Arriba 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 El origina Vaca Tiene Vivo 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 Las palmas arriba Las manos arriba Las palmas arriba Ahora sí Cantan los enamorados Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente En mi alma Estás tú Como bailando Si supieras lo que quiero Abrazarte Y obtenerte Abrazarte Mi amor Como cantando Te amo Mi amor Te amo Cantamos Te amo Con todo mi corazón Vivo Vivo No sé qué haría Si tu amor Yo me moriría Yo me moriría De dolor Ya te amo No sé qué haría No sé qué haría Si tu amor Yo me moriría Yo me moriría De dolor Ya te amo No sé qué haría No sé qué haría Y la palma, la palma, la palma, arriba, 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 eso, ¿dónde están los enamorados? ¿Cuántos han cantado con el corazón? Eso. Mujer enamorada que levante la mano. Camote, el más camote. Claro que sí. Está camote por el hombre más feo, por el hombre más cholero. Enseguida va a subir a darle un beso por si acaso. Claro que sí. Ok, seguimos bailando con la gente más alegre de Copagina. Cuanto cariño por los señores pasantes, eso. Ahí están los amigos de la banda, los amigos de la banda fanáticos. ¿Qué pasó? ¿Va hay cerveza?